No me ofrezcas nada, que yo no me quedo, 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 yo ni vivo aquí, yo solo me hospedo, yo solamente estoy de barra. De este mundo yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, en una nube que me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo tengo mi patria en el cielo, la salvación es mi deseo, yo estoy por aquí de paseo, ustedes saben que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. Yo me voy, pana mío, no me quedo aquí, soy un ciudadano de la tierra del rohí, yo me voy en una nube, you know how is this, y que lo mío no se quede, luchen hasta aquí. Yo me voy, yo me voy, no me voy a quedar, voy a tener que luchar pa' que no retroceda, todo lo malo que hay aquí lo voy a prender en candela, y que se polvorice pa' pisarlo con la suela. Yo me voy, no me quedo aquí, yo me voy, no me quedo aquí, yo me voy, no me quedo aquí, yo me voy, yo me voy, yo me voy, en una nube que me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo tengo mi patria en el cielo, la salvación es mi deseo, yo estoy por aquí de paseo, y ustedes saben que me voy, Mr. Jason, que me voy, que me voy, yo no me voy a quedar, no, mi casa en el cielo me espera, aunque se alarga la espera, Jason no desespera, espera, colega, de aquí eres sicario, por tu cadena de oro, de oro, soy la calle de mi barrio. Y la pisamos normal, en esa tierra no habita el mal, no, allá adoramos, jugamos, también nos bañamos en mares de cristal, allá no habita el pecado, lo malo no entra, el desobediente no entra, el mentiroso no entra, todo el que mata, aquello fornica, dígale que no entra, todo el que te critica, ese tampoco entra, aquí solamente entran los que son sal y luz, los que aceptan a Jesús, los que cargamos su cruz. Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, en una nube que me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo tengo mi patria en el cielo, la salvación es mi deseo, yo estoy por aquí de paseo, ustedes saben que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. Me voy en el DeLorean, una vez de fuego como el día, para el sistema siempre he sido una anomalía, que de Nazaret nada bueno salía, no entendieron porque para mí el oro nunca valía, y es que somos de las islas, tú no lo sabías, cambiando la cultura como hispanos en Hialeah, haciendo que venga el reino en esta estadía, reparto esperanza y su gracia todos los días. Nunca pago sin futuro, siempre brillando glow, glow, llevé el camino, brincando con los low low, el reloj avanza y la alegría sube, porque el party más duro es el que tendremos en las nubes. Yo me voy, 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 en una nube que me voy, yo 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 tengo mi patria en el cielo, la salvación es mi deseo, yo estoy por aquí de paseo, ustedes saben que me voy, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. BAM 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 BAM!